¿Qué onda? Esto es un minuto por la bahía de Santa Cruz de Huatulco en este espléndido teatro al aire libre. Un anfiteatro del que les voy a contar una muy interesante historia sobre un pez globo encallado a la orilla del mar en manos de un ciclista que llevaba una bocina inalámbrica con la que musicalizó nuestra sesión de yoga en la orilla de esta hermosa bahía. En medio de un complejo restaurantero ecosustentable y de estos cuatro morros, formaciones rocosas bien habitadas por un montón de especies vegetales y una especie de golondrinas muy amigables que todo el tiempo sobrevolaron nuestra sesión de yoga, se encuentra la bahía de Santa Cruz Huatulco. Aquellos comerciantes del fondo, muy amigables, me apreciaron incluso chicles. De aquel lado estaba nuestro amigo el de la bicicleta con la música integrada. Así de placentero es el teatro de la vida desde este pequeño escenario en Oaxaca. Esto es un minuto por la bahía de Huatulco, Santa Cruz.